Nos encontramos en el espacio de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En este momento les vamos a presentar el taller, el acompañamiento y el rol de la familia a cargo de psicopedagogas de nuestro Gabinete de Mediación Educativa que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Ellas son la licenciada Nancy del Carmen Ruiz y la licenciada Paula María Acosta. Muchas gracias por estar. Bienvenidas y bienvenidos a nuestros espectadores. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Nancy Ruiz. Estoy aquí con mi colega. Hola, buenas tardes. Paula Acosta, las dos somos licenciadas en psicopedagogía y como vos decías, Martín, nos pertenecemos al Gabinete de Mediación Educativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Nos parecía importante desarrollar o trabajar, compartir un espacio de reflexión con una temática que se relaciona con el acompañamiento de la familia en el proceso de aprendizaje de un alumno de nivel superior y también trabajar las competencias que este alumno de nivel superior necesita adquirir justamente para la trayectoria educativa en la universidad, bueno, y ahora específicamente en lo que es la Facultad de Ciencias Exactas. Vamos a compartir un power y vamos a comenzar a conversar un poquito en este espacio, como les decía recién, que es una charla, un espacio de reflexión. Ahora vamos a presentar nuestro power, así lo vamos mirando y vamos compartiendo. No sé si vamos a poder, si lo pueden compartir ustedes. A ver, no lo podemos compartir ustedes. No, no aparece para compartir, así que... En la pantalla se está viendo el PowerPoint, un se abre sus puertas. Perfecto. Ah, bueno, bien, bien. Muy bien. La temática que vamos a compartir con ustedes, les decía que es el acompañamiento familiar en el estudiante del nivel superior. Entonces nos parecía importante destacar este concepto de acompañar, de acompañamiento. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de acompañar? Acompañar implica estar con alguien, caminar junto con este alguien, y en este estar, caminar y compartir, se establecen una serie de relaciones dinámicas. Dinámicas porque van modificándose en la medida en que cada uno de los integrantes de este acompañamiento también se va modificando. Entonces se modifica, entonces, este acompañamiento de acuerdo a cada una de las etapas evolutivas con las cuales nosotros vamos atravesando. El acompañamiento que tenemos de la familia cuando ingresamos, por ejemplo, al nivel inicial, es diferente al acompañamiento en el nivel primario, en el nivel secundario y en el nivel superior. Entonces, este acompañamiento o esta modificación de acompañamiento es lo que permite también el crecimiento, el desarrollo de una persona. Los invitamos a comenzar en una breve síntesis de recordar o recordando cómo ha sido nuestro paso o nuestra trayectoria con los diferentes niveles educativos. Y para eso vamos a comenzar con el nivel inicial. Este nivel inicial, o el jardín de infantes, que se ubica como, o por excelencia, se ubica como el primer ámbito educativo y social en el cual el niño se involucra, ingresa y pertenece. Este primer ámbito educativo y social en un contexto diferente al que él conocía, que era solamente en ese momento la familia, ¿sí? Entonces, en este nuevo ámbito, para ser parte del mismo, el niño necesita adquirir habilidades comunicacionales, habilidades de autonomía y necesita aprender todas las características que forman parte o que pertenecen a esta cultura propia del nivel inicial. Trasciende o va pasando por cada uno de las salitas, comenzando, por ejemplo, desde los tres años hasta los cinco y estas habilidades comunicacionales y de autonomía van aumentando, van creciendo, vamos aprendiendo más. Y esto nos da las estrategias necesarias, las herramientas que necesitamos para poder ingresar al nivel primario, ¿sí? En este nivel primario, el niño comienza a ser más independiente, a adquirir mayores responsabilidades y también, como en el nivel inicial, han necesitado adquirir, tomar las características propias del nivel primario para poder ser parte de él. Después del nivel primario, seguimos con el nivel secundario. Este nivel que están transitando ustedes en este momento y que estamos finalizando, ¿sí? Entonces, para ser parte de este nivel secundario, vamos a tratar de recordar qué es lo que ha pasado cuando hemos ingresado al primer año. Había muchas cosas que no se conocían, que hemos tenido que aprender. Nuevos profesores, más profesores en el primario, nuevas materias, nuevas formas de ser, de hacer y de estar en este nivel secundario. Y entonces, hemos tenido que aprender todo esto para poder ser parte del mundo. Y aquí, en este nivel secundario, aparece, entre otras muchas cosas, algo fundamental. Comenzamos a pensar en cómo construir proyectos personales, proyectos de vida. Comenzamos a pensar cómo construir un futuro, ¿sí? Aquí es como que comienza a consolidarse o a tomar más fuerza esta necesidad, pero que hemos venido ya trabajándola desde procesos anteriores. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero la hemos trabajado a todas estas proyecciones de vida. Nada más que aquí comenzamos a consolidar. Entonces, necesitamos trabajar en una nueva forma de ser estudiantes. También comienza aquí a trabajar, este es lo que tiene que ver con nuestro rol de adultos, ¿sí? Entonces, y ahora, después del nivel secundario, vamos a necesitar trabajar otras características, otras competencias para poder ser parte del nivel universitario o en lo que se denomina educación superior. Entonces, justamente, esto es el paso y la transición en el que ustedes están comenzando, ¿no? Fíjense que durante este periodo ustedes han venido viendo cómo cada ciclo tenía unas características particulares que debíamos ir adquiriendo a lo largo de esto, ¿sí? Entonces, el nivel universitario también necesita ciertas características para ir construyendo lo que denominamos el ser estudiante universitario. Nosotros queríamos que vean que el ser estudiante universitario es un aprendizaje y, por lo tanto, al ser aprendizaje es una construcción. Una construcción a la cual requiere de ciertas herramientas y, por sobre todo, de ciertas características que hacen a ese ser estudiante universitario, ¿sí? Por lo tanto, en este proyecto de vida que ustedes van construyendo en este primer paso que dan en el nivel secundario, es la elección de una carrera. Entonces, la elección de una carrera implica también en la construcción de ese aprendizaje en este paso del nivel. Por eso, para nosotros era interesante poder traerles algunas características de su ser estudiante universitario que les permita a ustedes ir visualizando, ir acercándose a ese espacio y a ese ambiente nuevo al cual van a ir incorporándose en este año, ¿sí? Por eso mencionamos algunas de esas características. Nosotros nos parecía interesante que ustedes puedan saber que en este nuevo espacio, en este nuevo ambiente universitario, va a ser muy necesario que ustedes aprendan a planificar sus tiempos de estudio, que ustedes aprendan a organizar sus actividades diarias, ¿sí? También que empiecen a utilizar estrategias y técnicas de estudio que les va a permitir construir este conocimiento nuevo que hacen en esta elección, que van haciendo a lo largo de esta trayectoria, ¿sí? Y es también que pueden ver que pedir orientación y apoyo, reconociendo las dificultades que uno puede tener en su aprendizaje, también es otra característica del alumno universitario. Pero por sobre todo, queríamos destacar que la actitud proactiva y la autonomía son los que más destacan este ser estudiante universitario. ¿Por qué? Porque aquí empiezan justamente el aprendizaje autónomo de ustedes en la elección de una carrera, a la cual lo hacen desde un espacio de mucha autonomía. Entonces, creo que si en este espacio hay preguntas o se animan a decir que otras cosas ustedes piensan que pueden tener los alumnos universitarios como características, nos encantaría saber, ¿no? Y también, bueno, agregar, Paula, el hecho de que, si bien aparecen aquí estas características como competencias necesarias en los estudiantes universitarios, son competencias que las podemos comenzar a trabajar desde ahora. Sí. Y que nosotros reforzamos en lo que es el curso de ingreso que siempre tiene la facultad exacta en los diferentes espacios, ¿sí? Entonces, estas características, la propuesta es que podamos comenzar a trabajarlas ahora y después reforzamos en nuestro curso de ingreso, ¿sí? Así que, bueno, les damos las gracias por habernos escuchado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que también quieran agregar y que se animen a hacerlo. Parece que los chicos están un poco tímidos ahora o un poco dormidos, no sé, pero ahora no están haciendo consultas. Pero, bueno, siempre hay inquietudes con respecto a justamente estudiar una carrera universitaria dentro de una casa, ¿no? O sea, hay ritmos y horarios diferentes, por ejemplo, a diferencia justamente de gente que estudia en otra provincia. Por ahí podrían hablar sobre consejos, digamos, en cuanto al horario o espacio del lugar de estudio, que podría ser importante. Bien. Creo que justamente cuando hablábamos de las características que tiene este alumno universitario, más que nada, el planificar los tiempos y los momentos va a ser súper importante en este espacio que tenemos de virtualidad. La virtualidad nos lleva muchas veces a una desorganización y a querer estar en todos los espacios al mismo tiempo y no se optimiza ese tiempo a la vez, para que sea significativo para cada uno. Entonces, creo que la planificación y la organización, en este caso como, por ejemplo, el saber qué materias o qué instancias de estudio, tiempos de estudio voy a tener, permiten la planificación, en este caso, visualizar y que uno pueda elegir qué tiempos de ocio va a tener, qué tiempos de estudio y qué tiempos de licenciar esas clases, ¿no? Bueno, esta cuestión de la planificación de los tiempos es algo nuevo que hemos tenido que aprender en la virtualidad, porque cuando teníamos clases presenciales, por ejemplo, nos manejábamos con una planificación que por ahí estaba preestablecida ya por el hecho de tener que ir a la universidad, a la escuela, ya teníamos la clase en tal horario, calculábamos los tiempos de llegada para volver a la casa y todo lo demás. Pero de pronto, la casa, nuestra casa, se ha transformado en un aula. Entonces, necesitamos hacer otro tipo de organización de nuestros horarios. También por ahí de nuestra casa, que ahora nos ha pasado a nosotros, hemos tenido que hacer una organización, les pasa a los profes también. Entonces, esto es un aprendizaje, como lo destacábamos recién con Paula, ¿sí? Y esto es un aprendizaje que desde ahora podemos comenzar a hacer. Esta cuestión de la organización de nuestros tiempos y espacios de estudio es fundamental para un estudiante universitario. Una organización que al principio puede resultar compleja, difícil, pero que después se transforma en un hábito. Y esto es necesario tener este hábito de estudiar determinadas horas, hacer un recreo, una pausa, también incorporar actividades recreativas, tenemos que salir, que permitan aprender a descansar, ¿sí? Nos organizamos de una forma cuando estamos cursando, de otra forma cuando vamos a rendir. Entonces, bueno, todos esos aprendizajes son nuevos en la universidad. Y esto es algo que lo trabajamos desde el área de introducción universitaria, en el curso de ingresos y desde el servicio de orientación desde el campo. Y desde eso nos referimos cuando hablábamos de este aprendizaje autónomo, ¿no? El poder planificar qué tiempo tengo para descanso, qué tiempo tengo para el estudio, y puede identificar qué momentos voy a tener para las clases, hace que yo me haga responsable de la elección que he hecho al elegir una cajera para este proyecto de vida, ¿no? No sé si ha aparecido alguna pregunta ahora, o algún comentario. No sé qué dicen. No, están tímidos los chicos. Pero, bueno, justamente en esto de el espacio, los espacios, más ahora en esto de la virtualidad, justamente, ¿cómo puede ayudar la familia para dar lugar a esos espacios? Porque muchas veces no coinciden los ritmos que tiene y que necesita tener el estudiante con las también tareas y obligaciones en la casa. No estoy diciendo con esto que no las deben hacer, por supuesto. Pero como, me imagino yo, siempre dialogando, por supuesto, y tratando de llegar a un cronograma, no sé, ¿no? Porque también eso muchas veces es difícil, que los padres entiendan que hay tiempos, por ejemplo, como parciales y finales, en que realmente uno necesita hasta las horas de sueño. Y, bueno, así pasa, digamos. Exacto. Bueno, por eso destacábamos el hecho de que cada una de nuestras etapas educativas, en este caso, ha necesitado un determinado tipo de acompañamiento. Cuando nosotros llegamos al nivel superior, este nivel superior también se caracteriza por tener un acompañamiento de la familia. La familia debe estar, ¿sí? Pero desde otro lugar o de otra forma a lo que estábamos, por ejemplo, en el nivel inicial. ¿De qué forma puede colaborar la familia? O sea, ya no hay una receta para esto, ¿sí? No hay cosas que estén articuladas en un sector. Así, depende de la organización que tenga la familia. Y vos decías, Marti, recién, el diálogo. Vamos a dialogar, vamos a conversar y llegar a consenso de cómo me ayuda papá, mamá o hermano que vive en la casa para que yo pueda hacer mi tiempo, tuyo óptimo, pueda llegar a tener un aprendizaje significativo o como lo necesito en este nivel superior. Todo gira alrededor a este diálogo necesario que tiene que haber en la familia como una forma de acompañamiento a los estudios superiores. Cada familia tendrá su forma de acompañar. Por eso decíamos que no existe una receta. Y eso de también, esta forma de acompañar hace que esa familia entienda que el alumno, ese estudiante, ese hijo, ¿sí? Está en un proceso de mucho crecimiento y desarrollo en el cual necesita esa interpendencia que uno le da en ese espacio, pero a la vez, a través del diálogo, lo escucha para saber qué necesita para seguir acompañando en ese proceso de autonomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el diálogo, el decir, bueno, estos días voy a tener parciales, finales y necesito este espacio, mamá, papá. Y vemos la forma en que nos vamos organizando en función de lo que uno puede. Por eso decían antes aquí que es muy particular de cada familia la organización y la dinámica que va teniendo. Pero aquí lo central es que se puede hablar y generar esos concentros, ¿no? Más o más en donde la virtualidad necesita de esos espacios y de esos momentos. Bien. Plantearía otra situación cuando, por ejemplo, porque también es muy difícil lograr un balance, ¿no? En que los padres permitan que el estudiante pueda llegar, digamos, o sea, a esa transformación de estudiantes de secundaria a universitario con cierta independencia que requiere y que hasta, incluso es obligación que el estudiante tenga y cómo los padres pueden manejar, digamos, ese otro tipo de acompañamiento que por ahí es como muy presente, pasando ya al extremo, digamos, a seguir teniendo al estudiante como de la secundaria, digamos, o primaria. Cuando con Nancy hablábamos de ese tercer, yo le había dicho una frase de un momento que tuve en la exposición y una vez con una psiquiatra en donde ella sostenía que las familias durante ese paso, ¿no? De ser adolescente a joven, los tutores, los padres, deberían estar en una distancia de rescate, ¿no? Distancia de rescate en el sentido de sé que yo tengo que acompañarte para tu voz, hagas esa transición, pero saber que estoy aquí, digamos, ¿no? Saber que estoy aquí con, por ejemplo, darte ese espacio. Aquí te acompaño, darte ese espacio para que tu voz hagas eso, ¿no? El saber distancia que es necesario acompañar, pero sin invadir, ¿no? Sin invadir esos espacios que son necesarios para que ellos se desarrollen y se den. Y no también autoexplicirse de que, bueno, también hay como un impertivo de que tenemos que darle ese espacio. Entonces, si yo no lo estoy haciendo, ¿por qué no lo estoy haciendo? Pero en este caso, estar en esa distancia de rescate te permite acompañarlo, pero ves darle el espacio para que vaya construyendo tu autonomía, ¿no? Creo que como familia, como papá y por ahí, bueno, me pongo en este rol de madre de estudiantes de nivel superior, tenemos que tener como objetivo esta autonomía, esta independencia, este rol de adulto, de hacerme cargo de mis decisiones y de mis equivocaciones y a partir de ahí reconstruir, ¿sí? Entonces, creo que ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener presente en el acompañamiento que damos, ¿sí? Mi hijo es un estudiante de nivel superior con todo lo que esto implica. Responsable en tus decisiones, en tus equivocaciones, asunto me cargo de las mismas, pero que al mismo tiempo esos errores sirvan para poder resurgir o reconstruirnos, ¿sí? Entonces, creo que o creemos que eso es lo que la familia necesita tener presente. Y el acompañamiento, repetimos, depende de las características de la familia, pero teniendo siempre ese objetivo. Bien, muy bien. No estoy, siguen sin hacer las consultas, pero no sé si hay algún tema que se nos esté pasando. No, creo que, sí, creo que hemos dado una síntesis de, bueno, de cuál es el rol que desempeña la familia, el acompañamiento que desempeña la familia en este proceso que es una articulación, por ahí lo estamos viendo desde el secundario hacia la universidad, y no esperar llegar a la universidad para dar este cambio en su punto, sino que es un proceso, una articulación que necesitamos comenzar a trabajarlo desde esta instancia, por ejemplo, del nivel secundario, ¿sí? Cosa que en el nivel superior ya tengamos algunas conductas adquiridas que de todas formas se las termina de consolidar en el nivel superior. Así que creo que están los temas más o menos cubiertos. Sí, quería hacer una última consulta, a la vez planteando otra situación teórica, bueno, pero que también vemos, digamos, cómo pueden hacer los padres, porque no es lo mismo que en la escuela cuando uno va, habla con los docentes, y puede saber cómo está el hijo en la escuela, sin necesidad de corroborar siempre con la libreta, digamos, pero en la universidad, ¿cómo el padre puede saber, si no es a través del hijo, sobre sus calificaciones o cómo va en la carrera? Bueno, en la universidad, es el alumno el que tiene que gestionar, el que tiene que hacerse responsable de estas decisiones. Y este es el acompañamiento que desde ahora los papás deberían comenzar a trabajar. En la universidad no vamos a tener un preceptor, el papá ya no es el tutor, y entonces aquí en la universidad tenemos una libertad en nuestros tiempos, porque no tenemos un tutor que nos va a estar controlando, el tutor por lo general era el padre, la madre o algún hermano mayor. Entonces, bueno, aquí está la construcción de la propia responsabilidad del estudiante. Digamos, entonces, pues, este estudiante va a ser un profesional, y el papá no va a ser el tutor del profesional. Y entonces, bueno, no queremos llegar a ser el profesional, sino que ya lo vamos trabajando en este proceso. Bien, yo creo que eso es muy importante, el que el estudiante tome conciencia realmente que lo que está aprendiendo es para formarse para ser profesional el día de mañana. Por ejemplo, me acuerdo de, son ceras, bueno, no son son ceras, pero tener compañeros en la universidad que macheteaban, y me parecía como que, ¿cómo van a hacer eso? Si después a quién van a consultar cuando estén trabajando. O sea, no tienes, o sea, desde conocimiento lo tienes que tener, no tienes que hacer ese tipo de cosas. Entonces, creo que también está en la visión del estudiante, que cuando es estudiante, si lo toma con la actitud de la secundaria, de, uy, no, para qué saber esto, para qué estudiar tanto, y qué sé yo. O, si te pones a pensar en el día de mañana, y todo lo que realmente tienes que saber en el momento que estás trabajando. Entonces, bueno, lo que ustedes decían, de tomarse la responsabilidad de ser estudiante universitario. Pero es un chip también, ¿no? En algún momento en la carrera eso se da. Sí, sí, totalmente. El que ellos puedan construir y entender que este es un saber, lo que ellos están eligiendo o han elegido, en este proceso de construcción de elección, es un saber hacer en la vida. Ellos están eligiendo un saber hacer de vida dentro de este proyecto, que es lo que hablaban antes en ese capítulo, se va a ir construyendo, se está empezando a pensar, a empezar desde el nivel de segunda edad. Y estos espacios de información en donde estamos nosotros, y han venido estando a hacer, y van a seguir dándose hoy, dan cuenta de que estas elecciones sean lo más conscientes posible. Entonces, al ser más conscientes, ellos están eligiendo ese derecho de elección, y al ejercerlo, es asumir una responsabilidad. Y estos aprendizajes se dan a lo largo de este camino. Y hay diferentes dispositivos e instancias que desde nuestras facultades, desde la universidad, se ponen en juego para que ellos vayan construyendo sus aprendizajes. Bien, perfecto. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Yo quisiera que recuerden vías de contacto del GAME, o como, porque ahora, si no hubiera pandemia, les diría, en tal lugar está ubicado el GAME, vayan a la oficina que siempre hay gente y los van a atender, pero no es el caso ahora con el distanciamiento, digamos. Bien. Bueno, ¿nosotros cojeros les damos? Sí. ¿Los decimos? Sí, sí, sí. Ah, bueno, el mío es pauli-lagar95-e-mail.com. Ese es, nosotros estamos socializando el player del GAME, del servicio de la educación educativa, donde estamos nuestros e-mail, para que se pueda hacer contacto con nosotros, ¿no? En mi caso, el correo es nancyfee67.com. Bien. Y, bueno, además, el GAME tiene sus correos, y también por el sistema de tutorías en Facebook los pueden contactar, ¿verdad? Sí, así es. En la página también se encuentran, digamos, los correos para poder contactar. Perfecto. Bueno, ya siendo el horario cumplido, vamos a tener que terminar aquí este taller y hacemos un corte de 10 minutos y seguimos con la programación de la Facultad de Exactas. Muchas gracias, licenciadas, por su tiempo y, bueno, por darnos toda esta información sobre el acompañamiento de las familias a los estudiantes universitarios. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. 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 y